Hoy aquí, vuelvo a sonreír Porque siento que la esperanza llega a mí Descubrí que empiezo a creer Y el mundo muestra su color Se abre frente a mí Y seguir en el camino hasta llegar No mirar atrás ni querer abandonar No estará solo en mi corazón Si hay alguien que cree en mí No estará solo en tu corazón Si juntos podemos seguir Sigamos los dos Los dos Puedo ver historias de papel Que quieren que seamos parte Y nos dicen qué hacer Pero no tenemos que frenar Hay que seguir hasta el final Descubriendo tu verdad Eso te va a ayudar a superar Las mentiras que no te dejan volar No estará solo en mi corazón Si hay alguien que cree en mí No estará solo en tu corazón Si juntos podemos seguir Sigamos los dos Los dos Una sorpresa que no me esperaba Una sorpresa que no me esperaba El dolor de una historia pasada Y creer que nunca más me iba a llegar No estará solo en mi corazón No estará solo en mi corazón No estará solo en mi corazón Si hay alguien que cree en mí No estará solo en mi corazón 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 En mi corazón Oh ¡Gracias!